Bueno, pues, hola a todos. Soy José Carlos Fernández. Bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado II de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día vamos a tratar el tema de la simulación en el negocio jurídico y este es básicamente un subtema del primer elemento que pusimos en el esquema que vimos en el video pasado, que es la voluntad negocial. Y el primer requisito de ese elemento que es que tengamos una voluntad negocial seria para poder calificar que tenemos un negocio jurídico que va a producir efectos. Un par de ejemplos o un par de situaciones en donde no se produce una voluntad seria también, aun cuando no están regulados en el Código Civil. El primero de ellos es el caso de las declaraciones con ánimo pedagógico o con, digamos, ánimo lúdico, que son los ejemplos que a cada rato ponemos, por ejemplo, en esta clase. En varios momentos yo, y también, y especialmente en las videollamadas, les he dicho, David, te vendo mi propiedad. Ese tipo de declaraciones que son con ánimo de ejemplificar y de hacer más entendible los temas del curso, ¿no? Son las que se llaman declaraciones con ánimo pedagógico. Entonces, por el hecho de yo comprometerme de esa manera con David, con el asistente del curso, no significa que yo automáticamente le debo determinado monto de dinero o que yo le he transferido mi propiedad. Aún cuando yo he usado las palabras que uno usaría normalmente cuando celebra alguno de esos acuerdos de transferencia de propiedad o de compromiso de obligación de pagar una suma de dinero. Eso no genera consecuencias jurídicas porque se trata de la falta de una voluntad negocial seria que haya estado, digamos, pensada en generar cambios reales en el ordenamiento jurídico. Lo dicho aplica para las declaraciones con ánimo pedagógico que les estoy explicando, pero también aplica para las declaraciones con ánimo, digamos, lúdico que alguien hace al momento de hacer una broma o al momento de hacer una representación. A todas ellas se va a considerar que no estamos hablando de una voluntad negocial que pueda generar cambios en el ordenamiento jurídico, ¿ya? Eso no está regulado en nuestro Código Civil, ¿no? Sin embargo, la conclusión a la que debemos llegar ante ese tipo de situaciones es que no hay tal voluntad negocial, ¿ya? Si se generara algún tipo de controversia jurídica respecto de esto, en principio hay quizás dos cosas de corte jurídico que habría que tomar en cuenta. Una es que seguramente si tuviéramos que discutir sobre esto a nivel judicial o a nivel jurídico, la forma en que abordaríamos esto sería a través de una causal de nulidad. Diríamos, esos supuestos son inválidos porque falta un elemento que es la manifestación de voluntad y en específico la voluntad negocial. Pero lo segundo es que si es que esas declaraciones generaran una confianza, digamos, válida, entendible, en una persona que ha hecho algo en base a ese tipo de declaraciones, lo que sí podría generarse es una obligación de indemnizar a esa persona los daños que se le estaría ocasionando por haber creído en esta declaración que alguien hizo, ¿no? Y un segundo punto a mencionar respecto de esto es el caso de la reserva mental. La reserva mental es básicamente uno declarar algo hacia afuera, pero dejar en el interior el pensamiento de que en realidad yo no quiero eso que estoy declarando, ¿ya? Eso, como se imaginarán, en principio no tiene una relevancia importante en lo jurídico porque vamos a normalmente interpretar la voluntad negocial de las personas en base a lo que ellos hayan declarado. El ejemplo que se pone de esto y que está también en los materiales es el caso de una persona que al momento de contraer matrimonio, ¿no?, tenga, digamos, la declaración de contraer matrimonio, pero que internamente su intención no sea la de generar un hogar con una determinada pareja, sino sea la de conseguir la nacionalidad americana, la nacionalidad europea, etcétera, ¿ya? Ese ejemplo es el que se toma normalmente como un caso de reserva mental siempre que haya sido una reserva mental de parte de una persona individual, ¿ya? Si es que las dos personas que han participado en el contrato, en el matrimonio, en el negocio jurídico del que se trate se pusieron de acuerdo en que, digamos, están declarando algo pero que en realidad querían otra cosa, eso ya no sería reserva mental porque ya no es individual, eso sería justamente lo que vamos a ver en esta sesión, eso sería un caso de simulación, cuando en realidad en el negocio jurídico ha habido un acuerdo de parte de las partes de ese negocio jurídico para hacer unas, para simular un negocio jurídico distinto al que en realidad ellas estaban queriendo o quizás simulando algo que en realidad no querían hacer, ¿ya? Eso es a lo que nos vamos a ocupar ahora a continuación. A ver, la simulación, cuando estamos hablando de la simulación, nos estamos refiriendo a aquellas situaciones donde las partes han celebrado un negocio jurídico, ¿ya? Pero que en realidad no tenían intención de celebrar, no tenían voluntad de celebrar. Por eso es un supuesto en el que está faltando justamente esa voluntad negocial que entendemos que es un elemento del negocio jurídico. Y hay una serie de razones por las cuales las personas pueden hacer esto. En muchos casos se trata de razones con algún contenido, digamos, negativo, ¿ya? No siempre, pero digamos, hay a veces algún contenido negativo para ocultar la identidad de una persona, para ocultar el hecho de que están celebrando determinados negocios jurídicos, para ocultar determinados bienes, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero en eso consiste la simulación, ¿ya? Ahora, la simulación es de dos tipos. Primero les explico esta primera, ¿ya? Que es básicamente lo que se llama la simulación absoluta. Dos partes celebran un negocio jurídico, que lo pongo acá en rojo, no en blanco, sino en rojo, porque en realidad es un negocio jurídico que no querían celebrar realmente, pero que lo están poniendo en el papel, ¿ya? Y en eso se distingue del otro supuesto de simulación, que es el de la simulación relativa. En la simulación relativa, ahí, a diferencia de la simulación absoluta, sí había un negocio jurídico que sí ellos querían ocultar, que es el que pongo acá, digamos, en color blanco. En la simulación relativa pasa lo mismo que en la simulación absoluta en cuanto a que se está simulando un negocio jurídico que en realidad no se quiere celebrar. Respecto de este, que aparece en rojo, en la simulación absoluta y en la simulación relativa se tiene una falta de voluntad negocial, una falta de voluntad negocial seria. Sin embargo, en la simulación relativa hay un negocio jurídico que sí quiere celebrar las partes y que las partes se están ocultando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la simulación absoluta y la simulación relativa, ¿ya? La consecuencia de esto va a ser que en todos los casos, y por eso también estoy utilizando este esquema, en todos los casos, lo que aparece en rojo, que es el negocio simulado, ese negocio va a ser considerado nulo, ¿no? El supuesto de invalidez que les dije que es el más grave, que es el de la nulidad, ¿ya? Tanto en el caso de la simulación absoluta, que es lo único que hay, como en el caso de la simulación relativa, el negocio simulado, que es el que aparece en rojo, ese es considerado nulo por el ordenamiento jurídico, por el Código Civil, ¿ya? Mientras que en el caso de la simulación relativa, hay un negocio oculto, que es el que realmente las partes estaban celebrando, ¿ya? Ese negocio que realmente las partes estaban celebrando, sí tiene efectos, ¿ya? Por eso lo pongo en blanco, ¿ya? Sin embargo, ese puede ser declarado, puede ser anulado, ¿ya? Puede ser sujeto de la anulabilidad, que es el supuesto menos grave de la invalidez, que les comenté en el video pasado, ¿ya? Si es que genera algún tipo de perjuicio a terceros. Entonces, eso es básicamente lo que hay respecto de la simulación. Esto obviamente está en los artículos pertinentes del Código Civil, y que yo los he puesto en los materiales de esta semana, así que también revísenlos para, no solo verlos desde el punto de vista institucional, sino también en el propio Código Civil. ¿Ya? Hay un par de detalles ahí que agregar. Antes de entrar a ejemplos, que es lo que creo que nos va a servir un poco más para entender esto, ¿ya? Uno es que, digamos, lo que a veces se hace en el caso de la simulación relativa, es decir que hay un supuesto de simulación relativa al que se llama simulación parcial, que es, digamos, las personas, en el caso de la simulación relativa, estamos diciendo que hay un negocio que aparentan, por decir, una compra-venta, pero en realidad lo que están haciendo por debajo o en lo oculto es una donación. No se está haciendo un pago realmente por el bien que se está transfiriendo, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de un negocio distinto entre el negocio simulado y el negocio oculto. Sin embargo, a veces puede pasar que ambos sean, en realidad, el mismo negocio, una compra-venta acá y otra compra-venta acá. O sea, espero que se diferencia solamente en el precio, ¿no? Eso pasa muchas veces cuando las partes, para tratar de pagar menos impuestos, celebran un negocio jurídico cambiando algunos datos, en específico el dato del precio, ¿ya? O también a veces lo que sucede es que el simulado es entre la persona A y la persona B y en realidad el negocio oculto es entre la persona A y la persona C, ¿no? Porque no quieren que aparezca la identidad de la persona C, entonces, para efectos públicos, ponen el negocio jurídico como si se hubiera celebrado entre la persona A y la persona B, ¿ya? Estos supuestos adicionales, que son básicamente tipos de simulación relativa, estos supuestos a veces se les cualifica como simulaciones parciales, ¿no? Creo que así va en los materiales que yo les he dejado esta semana. Yo para estos efectos voy a dejarlo en esta clasificación simple de simulación absoluta cuando hay un negocio jurídico pero que no se quiere celebrar, entonces no hay nada y esto es declarado nulo, ¿ya? Y la simulación relativa cuando hay un negocio jurídico simulado, ese es nulo, pero sí hay un negocio jurídico oculto, ¿no? Que tiene una distinción o en un dato inexacto o es una persona distinta o es un negocio jurídico, digamos, de otro tipo, ¿ya? Pero que es el que realmente las partes quieren celebrar, ese tiene efectos entre las partes, sin embargo, puede ser sujeto de anulabilidad si es que perjudica el derecho de terceros, ¿ya? Entonces, esa es básicamente la regulación respecto del tema de la simulación absoluta y relativa, ¿ya? Lo que voy a hacer es darles algunos ejemplos y algunos casos prácticos que yo creo que van a ser un poco más entendibles este tema, ¿ya? En principio, y algo de esto incluso les he mencionado al momento de hablar del trabajo práctico del ciclo, uno de los casos en donde es claramente esto lo que sucede es el caso de Toledo, el caso de Alejandro Toledo, el expresidente, y el caso por el cual además está en proceso de extradición a Perú actualmente, ¿ya? Que es el caso de Coteva, ¿ya? Y lo particular es que el ciclo pasado uno de los grupos de alumnos en esta clase fue el grupo 1 conformado por estos alumnos, ¿ya? Trabajó este caso como su caso para la infografía que ustedes también van a preparar al final de este ciclo, ¿ya? Y ahí, y esto está en el portal que les comenté en Enfoque Derecho, que ustedes lo pueden revisar en detalle en algún momento, ¿no? Hay un montón de detalles sobre el caso, sobre la investigación, incluso sobre las versiones que dio Toledo, pero lo interesante es que ellos aplican el esquema de la simulación porque lo que se produjo en ese caso fue justamente esta institución de la cual estamos hablando ahora, pero que justamente con este caso creo que se vuelve un poco más claro. Se produce una simulación en el caso de Toledo. ¿Cómo es la situación en el caso de Toledo? Bueno, básicamente lo que él tenía era dinero y fondos que venían, se dice, de un origen ilegal y ese dinero que le viene a Toledo, en lugar de Toledo comprar con su nombre los inmuebles por los cuales estuvo, digamos, está en estos problemas, que es en particular un edificio conocido en Surco, que es el que aparece acá, ¿ya? En lugar de Toledo comprar el inmueble a nombre propio, ¿ya? Que es en realidad lo que sí quiere hacer, compra los inmuebles a nombre de su suegra, Eva Fernenburg, ¿ya? Y además participa, y obviamente el caso es un poco más complicado, con fondos que originalmente vienen de Ecoteva, que es esta empresa que constituyeron ellos en Costa Rica, y a esta empresa es a la que le vienen dineros de Joseph Mayman, pero en buena cuenta, Toledo, que con el vendedor del terreno, que sería la contraparte, debería celebrar el negocio jurídico, porque eso es lo que se quería, ¿no? Ese sería el negocio jurídico que aparecería en blanco en el esquema que hemos tenido, han simulado un negocio en donde no aparece Toledo, sino aparece la suegra de Toledo. Entonces, simulación relativa, ¿por qué? Porque hay una apariencia de que los inmuebles los compra Eva Fernenburg, incluso ahí había la versión de que los había comprado con dinero que había recibido como consecuencia de reparaciones civiles por el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, todas esas versiones que Toledo, digamos, en su momento dio para este caso, ¿ya? Entonces, lo simulado es que la señora compra el inmueble del propietario original. Lo real es que Toledo compraba este inmueble con el dinero que había venido y que además tiene una serie de connotaciones ilícitas adicionales a esto, y por eso en este caso incluyen también el tema de fin ilícito como un tema de análisis. Pero para efectos específicamente de entender el tema de simulación, lo que pasa en este caso es justamente eso. Se simula un negocio jurídico y en realidad se quiere otro negocio jurídico. Consecuencia, ¿no? Más allá de distintas otras consecuencias hasta penales que hay acá, el negocio simulado tiene la consecuencia civil de ser nulo, ¿ya? Porque el negocio simulado, que es el que aparecía en rojo en el esquema, su consecuencia jurídica es que es nulo, inválido de manera grave. Y el negocio jurídico oculto, que es el donde en realidad Toledo sí era parte, ¿ya? Ese es anulable. Tiene efectos entre las partes, Toledo mantiene ese bien, ¿no? Pero puede ser anulable si es que está perjudicando derechos de terceros y en este caso puede que sea el caso, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo donde hay una situación de simulación y es uno de muchos ejemplos que en el contexto de situaciones políticas o de corrupción se encuentra mucho que personas que quieren que sus inmuebles, sus activos, su patrimonio, no esté a su nombre, sino esté a nombre de alguien más, hacen negocios jurídicos que en realidad no quieren celebrar, ¿ya? ¿Cómo podría ser este, digamos, un poco ajustando un poco los hechos, un caso de simulación absoluta? Imagínense que Toledo sabe que va a ser, y está siendo procesado judicialmente y va a tener que pagar un montón de dinero, ¿ya? Y los activos que tiene en su patrimonio los quiere mantener, obviamente, porque son sus activos, pero sabe que si los mantiene en su patrimonio van a ser sujetos de embargos, de confiscación y demás. Entonces, hace una venta a un familiar suyo, a su hija, por decir, ¿ya? Esa venta es una venta que, digamos, se simula, pero en la realidad de los hechos no hay ninguna intención de vender. Se querría mantener eso en patrimonio de Toledo, simplemente que en el caso de que se produzca un embargo, prefieren ellos que esto se ponga a nombre de ese familiar, cuando en realidad Toledo sigue viviendo, sigue utilizando, etcétera, los bienes. Ese sería un ejemplo derivado de este caso, donde habría ya también una simulación absoluta. Y otro ejemplo que también creo que vale la pena mencionar porque es uno que se ve mucho en la práctica profesional y especialmente en la práctica empresarial es el tema del planeamiento tributario, ¿ya? El planeamiento corporativo tributario, que es bien usual en la práctica de las empresas. ¿Y es básicamente qué? Y esto es algo que además muestra cómo algunas instituciones como la simulación que vienen del derecho civil, que vienen de las relaciones del derecho privado, saltan a aplicarse también en otras ramas como el derecho tributario o incluso el derecho laboral. Me explico. En el mundo empresarial, muchas veces, las empresas para hacer sus negocios, ¿ya? Pueden estructurar sus negocios de muchas maneras, haciendo participar a distintos actores, generando distintas opciones de contratos, ¿ya? Y dentro de lo normal, eso es algo que uno puede hacer, está dentro de la autonomía privada de una empresa, ¿ya? En muchos casos, los abogados asesoran a las empresas para ver de qué manera, de las distintas formas en que pueden hacer sus estrategias empresariales, cuál es la que les va a generar menos tributos que pagar al fisco, ¿ya? Y eso es algo que, digamos, es parte de la práctica profesional de abogados, economistas y contadores, ¿no? Que hasta acá les estoy poniendo un ejemplo de un curso que ofrece, en este caso, creo que la Universidad de Lima, ¿ya? Para planeamiento tributario, desarrollo de estrategias para una eficiente gestión empresarial, que usualmente eficiente, entre otras cosas, implica el menor, la menor cantidad de impuestos que pagar al Estado, ¿ya? Entonces, y hay una serie de discusiones de en qué momento esa serie de elecciones que están haciendo las empresas, pasan el límite de lo permitido, ¿ya? Y eso es una discusión de simulación también de negocios jurídicos. Si yo, en realidad, tengo varias opciones de cómo hacer mi negocio y escojo esta porque me va a generar menos tributos, eso es una elección válida que tengo, ¿no? Porque yo puedo hacer mi negocio de distintas maneras, hago la que me genere menos tributos. Pero si en realidad lo que está pasando es que de las opciones A, B y C, yo quiero hacer A pero aparento que estoy haciendo C solo para efectos de defraudar los tributos que el fisco podría cobrarme, ¿ya? Entonces, en otras palabras, estoy aparentando una operación que no estoy haciendo solo para efectos de que la SUNAT piense que estoy haciendo esa operación C y yo pague menos impuestos, ese es un caso de simulación también. ¿Qué regla aplica? El contrato simulado es nulo. Tiene efectos el contrato oculto. Lógicamente, los tributaristas, como todo el tiempo tratan de salirse de la lógica del derecho civil, tienen una norma de esto en el código tributario y a esto le ponen el término de interpretación económica de los negocios de las empresas, pero básicamente es una aplicación casi literal de la lógica de la simulación que yo les estoy explicando ahora, que es quitar efectos a lo simulado y darle efectos a lo oculto. Entonces, ese es un ejemplo donde se aplican este tipo de situaciones. Y un segundo ejemplo, también no de derecho civil, pero que es básicamente la misma lógica, es la de, en el derecho laboral, lo que se llama el principio de primacía de la realidad. Es básicamente la situación de que muchos trabajadores están en contratos que no se llaman contratos de trabajo formalmente. Les ponen contratos de servicios, de locación de servicios, donde en principio evitan que la persona que cumple con ese trabajo tenga los beneficios laborales que le corresponden por ser trabajador, que son protecciones más fuertes que cualquier prestador de servicios. Sin embargo, lo que hace en muchos casos el ordenamiento jurídico y el Estado es verificar que en realidad sí son contratos laborales que solamente se está simulando un contrato de servicios y por tanto la consecuencia jurídica de eso es otra vez dejar, digamos, sin efectos, quitar efectos al negocio simulado que es un contrato de servicios y darle lo que llaman primacía en la realidad, digamos, darle aplicación al contrato que está siendo oculto que es en la realidad un contrato laboral y por tanto darle los beneficios que le corresponden al trabajador. Eso es, otra vez, de nuevo, tiene una serie de regulaciones, tiene una serie de jurisprudencia en el mundo laboral, en el mundo constitucional, pero eso es básicamente aplicación de esta misma lógica de la simulación que originalmente está regulada en el derecho privado y en el código civil. Entonces, creo que con estos ejemplos puede que esté un poco más claro cómo es que funciona esta institución de la simulación en el negocio jurídico, pero como ven, básicamente lo que estamos ahí regulando en este punto, y los artículos están ahí en el código civil para que ustedes lo revisen, es las situaciones en donde no hay una voluntad negocial real, seria, de parte de las partes que están celebrando un negocio jurídico en lo aparente. Entonces, eso es lo que estamos regulando en esto. Y un último tema ahí es que, como se imaginarán también, hay cierta protección a los terceros que puedan haber celebrado algún tipo de negocio confiando en aquello que se aparentó. Y es posible que suceda eso en algunas ocasiones, ¿no? Se pusieron los inmuebles a nombre de otra persona, ¿ya? Pero, el que tenía los bienes a su nombre, ficticiamente, los vendió a un tercero. El código civil también se pone en esa situación donde ya acá hay un tercero que puede verse afectado y dice, si es que ese tercero tuvo buena fe, no sabía que estaba pasando todo esto y pagó por la adquisición de ese bien a ese tercero que tiene buena fe y ya tenía un acto a título oneroso, se le protege si es que confió en que esa persona era la que correctamente le estaba vendiendo, aun cuando era un negocio simulado y ese negocio en realidad no tiene efectos por ser nulo, ¿ya? Entonces, hay una protección a los terceros de buena fe, ¿no? Si es que han cumplido con ese requisito de no haber sabido de esta situación y de haber adquirido a título oneroso, ¿ya? Esa es una protección que tiene el código civil con respecto a los terceros, ¿ya? Entonces, eso es básicamente la regulación de la simulación, ¿no? Les he dejado ahí algunos casos, pero también hay un caso que ustedes van a tener para resolver en esta semana y de eso vamos a poder conversar con ustedes en la videollamada que viene. Ya, entonces, lo dejamos ahí, nos vemos en el siguiente video, así que adiós.